nuevamente muy buenos días con todos para darle las indicaciones y saludarle a los que recién se están incorporando a la clase de personal social en este segundo trimestre ya hemos pasado un mes así que espero de verdad que continuemos todos en grupo siendo puntuales tanto en la entrega de tareas como en la asistencia de Zoom vuelvo a recordarles ya se los había dicho pero los profesores toman mucho en cuenta las entradas a Zoom ya se les ha dicho que es una asistencia si en el examen sacan 20 han entregado sus tareas pero no tienen Zoom es como si no hubieran asistido a la clase entonces no esperen que su nota vaya a ser aprobatoria y si el profesor digamos que ha colocado como fecha límite 3 días y ustedes entregan la tarea después de 4 después de 5, después de una semana o recién para que lo revise para el trimestral o para el mensual no esperen que les vayan a colocar notas aprobatorias ¿ok? si hacen ruido durante su clase si no están atentos si están volteados conversando con otra persona tampoco esperen que sea la que sea la nota que ustedes desean tener ¿ok? acá se está revisando muchas cosas dentro de ellos como ya les dije la asistencia a Zoom Jordan y Alex ok un ratito así que por favor no quiero sorprendidos o que luego porque el día 10 de agosto se va a estar entregando las boletas del trimestral y no quiero sorprendidos mis yo he sacado puesto el año pasado y porque ahora tengo 15 tengo 16 quizás hemos faltado una clase el profesor ya les bajó puntos porque imagínense que en una clase en un mes ustedes tienen que tener 4 asistencias porque un mes trae 4 semanas pero muchos dicen ay solo falté una vez o solo falté dos veces pero esas dos veces ya son la mitad de las clases entonces no lo tomen como uy es un mes porque cada clase cada mes solo trae 4 clases así que hay que estar atentos en el segundo trimestre los profesores están un poco más estrictos porque ya han tenido ustedes un trimestre para que vayan adecuándose a este sistema ¿cierto? ya saben que las cámaras tienen que estar encendidas al ingresar y todavía estamos en agosto ya estamos en agosto y seguimos con los mismos problemas ¿ok? si ya tienen la clase a las 9 tengo que tener minutos antes preparado mi cámara mi laptop sobre todo los que tienen celular colocarlos en un lugar fijo no pueden estar moviéndose a cada rato con el teléfono de aquí para allá en la clase de tutoría por lo menos lo hice con mi salón si les dije que ustedes debían tener un lugar de estudio ¿se acuerdan? un lugar solo donde vayan a hacer sus cosas entonces todo se encuentre ordenado ¿bien? ahora sí dicho esto voy a esperar que Brian Zapata parece ok y Victoria Fernández puedan por favor colocar sus cámaras para para empezar Zapata y Fernández muy bien hasta aquí ya pasaron 10 minutos suficiente ya no acepto a nadie más ok entonces vamos a empezar vamos a proceder primero a ver este video así que les pido un poquito de silencio para escucharlo esto es un poco en sí lo que ya hemos tratado estas últimas clases ¿se acuerdan? desde la organización social desde los españoles los chapetones los criollos luego pasamos a la clase a la clase de la población andina ¿se acuerdan? a la sociedad andina los indios nobles los indios del común ¿no es cierto? y hoy día el tema de hoy es este castas y esclavos ¿ok? ahora sí vamos a ver un poquito este video me ha encantado lo vi así que vamos a escucharlo ¿ok? la América colonial al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya era una sociedad estamental es decir que había grupos sociales con diferentes jerarquías el origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía el sector dominante eran los considerados blancos este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España también conocidos como peninsulares y los descendientes de españoles nacidos en América a quien se los llamaba criollos los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos es decir que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas también eran los que poseían las riquezas ya que manejaban el comercio y la minería con el tiempo empezaron a acumular tierras lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería aunque los criollos pertenecían a este grupo no podían ocupar los cargos políticos más importantes lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social sin embargo existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes como los caciques y los huracas y el resto del pueblo la mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral al principio fueron utilizados como sirvientes mineros y agricultores luego se implementó un sistema llamado encomienda en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que les encomendaba a cambio el encomendero es decir el español se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo en los andes surgió una forma de explotación particular denominada mita ¿les suena? la mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades en particular la minería muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería ya que luego de su llegada al continente americano la población de nativos había disminuido drásticamente es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano la mayoría iba hacia el Caribe y Brasil donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar el esclavo era considerado propiedad del amo quien podía hacer con él lo que quisiera ya que no tenían derechos eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras es por eso que tenían una expectativa de edad muy corta es decir que morían muy jóvenes para huir de estas situaciones algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad cuando estos grupos los blancos indígenas y africanos comenzaron a entrecruzarse surgieron otros nuevos los nacidos en la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres a una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como zambo al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles y muchos de ellos pocos amistosos como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social por el contrario quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad en las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres cuando los españoles llegaron a américa esto cambió la mujer quedó subordinada al hombre ya que había perdido varios derechos como por ejemplo ser dueña de su casa una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica por suerte nuestra sociedad en américa cambió mucho desde aquella época y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género muy bien chicos interesante ¿verdad? claro que sí en unos minutitos vimos cómo es que todo prácticamente casi todas las clases la hemos visto acá hemos visto los tres grandes sectores de la población de las colonias la población sobre todo en el en el Tahuantinsuyo ok ahora sí vamos a pasar la clase muchos han estado integrando muy tarde por castañeda por favor active su cámara tenemos un horario y tienen que aprender a respetarlo en pleno en pleno video muchos estaban conectando recién ok tienen los micros abiertos chicos así que voy a hacer la pregunta ¿se acuerdan quiénes ocupaban la República de Españoles? a ver ¿quién se acuerda? República de Españoles había dos grupos ¿se acuerdan? enciendan enciendan sus micrófonos y eso viene en el examen y ya veo que no van a probar ¿ah? a ver República de Españoles Carla Carla tiara Carmen los criollos claro no es cierto los criollos ¿cómo eran llamados los españoles que sí habían nacido en España? los peninsulares peninsulares o chapetones ¿no es cierto? y los que nacieron los que tenían padres españoles pero nacieron en América ¿cómo se les llamaba? criollos criollos muy bien y en la República de Indios a ver existieron dos grupos indígenas los curacas todos eran indígenas pero estamos todavía en la población indios nobles indios nobles y los otros indios del común indios del común ¿pero? claro indios nobles donde se encontraban los descendientes de los incas o panacas y los curacas o caciques que también se les llamaban ¿no es cierto? indios nobles y los indios del común eran simplemente los que trabajaban los que se iban a las minas los que participaban en la mita los que no no tenían prácticamente derechos o eran considerados como menores de edad y ahora vamos a ver este tercer y último grupo ¿ok? vamos a ver la organización social del virreinato sobre todo con los esclavos y las castas muy bien las castas vendrían a ser toda la mezcla racial el producto de esta mezcla racial que se dio durante durante esta etapa de la historia ¿cierto? en el video hemos visto el español con el español con el indígena el español con con el negro no no bostecen ya me dio sueño por favor entonces vamos a ver un poquito un poquito de esta clase vamos a tratar de de realizar toda la clase ahora por lo menos hasta donde nos dé y ya no puedan llevar tareas a su casa ¿ok? voy a empezar con la lectura dice las castas los españoles utilizaron este término para designar a los grupos resultantes de la mezcla de las diversas razas ¿se acuerdan cuáles eran las razas puras? ¿quién me dice? la blanca la blanca la negra los mesos los mesos no blanca negra e indígena ¿no es cierto? esas eran los tres grupos raciales puros ¿ok? quiere decir que no estaban combinados pero a pesar de que los españoles quisieron que estos no se mezclaran los blancos se casaran solo con las blancas los indígenas solo con indígenas y los negros solo con los negros no sucedió ya que todos vivían en armonía por así decirlo al final de un momento a otro se tuvieron que mezclar como los españoles no quisieron esto mandaron a los indígenas a las reducciones ¿se acuerdan? pequeños pueblitos los más cercanos sus lugares donde iban a trabajar y a los negros a la sociedad negra se les colocaba en los palenques ¿ok? muy bien ahora sí vamos a ver dice así la unión racial de blanco indígena negro dio lugar a las castas los miembros de las castas procedían en su mayoría de uniones fuera del matrimonio por lo tanto eran descendientes ilegítimos y carentes de derecho ¿ok? muy bien el mestizo vamos a ver el más común quizás de lo que prácticamente está lleno el Perú somos un país mestizo un país criollo de todas las razas una mezcla de todo entonces vamos a ver dice al inicio de la colonia la desproporción entre el número de hombres y mujeres peninsulares fue muy grande había una mujer por cada 10 hombres esta situación traerá como consecuencia que la primera mezcla racial fuese producto de la unión de varones españoles y mujeres indígenas ¿ok? ¿por qué razón había menos mujeres que hombres en ese entonces se acuerdan que como era un nuevo continente era una nueva colonia la gente o el rey pidió que vengan a vivir acá sin embargo muy pocos vinieron y como prácticamente era un terreno desconocido los que llegaban primero eran los varones y cuando ya se asentaban bien en América mandaban traer mujeres sin embargo por eso es que la razón principal de esta mezcla era que en América existían más hombres blancos que mujeres entonces con lo que surgió un grupo que luego será el mayoritario estamos hablando de los mestizos los mestizos conformaban el grupo que más rápido similó se adaptó a la cultura occidental pero aún así no lograron ocupar un lugar privilegiado en la sociedad colonial porque muchos de los mestizos fueron hijos ilegítimos fuera del matrimonio por lo tanto carecían de la pureza de sangre existieron varias prohibiciones para ello como no poder entrar a las órdenes religiosas ni ocupar cargos en la administración colonial la mayoría se dedicaba a la agricultura la artesanía al arrieraje el comercio por menor pero no pensemos que no podían ascender socialmente ya que ellos tenían la ventaja de la movilidad social como vimos en el video se encontraron con una situación difícil porque se desenvolvieron en dos mundos pero sin ser aceptados totalmente por ninguno de los dos un ejemplo de mestizo que representa esta permanente problemática fue el Inca Garcilaso de la Vega yo les apuesto que de una u otra manera ustedes han leído a Manco Capa Kimama Occhon ¿cierto? la leyenda muy bien lo hizo él el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales ¿ok? muy bien ahora vamos a ver el otro tipo de castas el tipo de casta mayoritario va a ser el mestizaje pero ¿cómo se da el mestizaje? entre un blanco con un indígena ¿ok? ¿mis? ¿sono hombres? no también podía haber mujeres con un indígena ¿ok? pero en su mayoría eran los varones ¿ok? la mezcla entonces entre un indígena y un español va a dar un mestizo pero también había otro tipo de mezclas como las que tenemos acá por decir la unión de un español y un negro daba un mulato un negro y un indígena un zambo un español y un mestizo salía un castizo y un mestizo y una indígena salía un cholo ¿ok? muy bien no se olviden esa partecita y la unión de un indígena más un mulato salía un chino pero no vayan a creer chinito chinito no simplemente por algunos rasgos ¿no es cierto? muy bien acá podemos observar unos pequeños dibujitos que ustedes también tienen en sus fichas ok entonces vamos a nuevamente a rememorar lo anterior entonces sabemos que las castas es el resultado de la unión de estos de estos tres grupos puros raciales ¿ok? de estos tres orígenes raciales puros blanca la negra y la indígena ¿cierto? muy bien cuando estos se mezclan cuando estos se unen el resultado van a ser estas castas el mulato el sambo el chino el cholo pero sobre todo el mestizo que fue el que más que más población tenía en este territorio ¿ok? muy bien ahora vamos a hablar de la población esclavizada estas eran traídas desde África como ya hemos visto en el video no tenían derechos incluso eran tratados peor que los propios indígenas eran vendidos como si fuesen objetos ¿ok? y como se sabe no tenían libertad sin embargo espérenme un momentito por favor ok ahora sí sin embargo muchos como ya hemos visto ahorraban gran cantidad de dinero toda su vida para poder terminar siendo libres sin embargo un negro libre significaba que iba a trabajar de todas maneras en una casa o en algún lugar porque era el único trabajo que existía en ese entonces ¿ok? entonces vamos a ver un poquito dice los primeros esclavos llegaron a nuestro territorio en el momento de la conquista eran traídos de África después de consolidada la conquista la importación de esclavos negros sería muy frecuente mediante los contratos llamados asientos esto fue una solución ante la brusca caída que sufrió la población andina hasta acá muy importante ¿por qué razón? empezaron a traer mano de obra negra si en el Perú existían los indígenas muy fácil con la llegada de los españoles no solo trajeron guerra y todo ello sino también trajeron nuevas enfermedades que no poseían los indígenas por ejemplo la tuberculosis trajeron distintos tipos de fiebre y la población indígena que se alimentaba solo de cosas naturales y vivía una vida muy tranquila no asimiló estas enfermedades más adelante ya vamos a ver las enfermedades traídas por los españoles es un tema muy interesante y que hasta la vez seguimos llevando ¿ok? muy bien convirtiendo los esclavos o piezas de ébano ébano significa negro lo más negro que puede haber como también eran conocidos en productos muy cotizados y vendidos al mejor postor tengo un audio chicos por ahí que está encendido por favor verificar verificar por favor quien tiene el audio encendido ok secuestrados por los comerciantes portugueses holandeses ingleses y franceses eran transportados en barcos durante un largo tiempo cuando llegaban al continente americano eran exhibidos y vendidos en los mercados y plazas ¿cómo se consideraba a un negro para la venta? primero el tamaño la fuerza se consideraba que valía mucho más y tenía toda su dentadura ya que así podía alimentarse mejor y pueda resistir en el trabajo los invito también y los motivo a que veamos este tipo de documentales su precio varía de acuerdo con la edad y la condición de su dentadura ya que si tenía buenos dientes masticaba mejor y asimilaba mejor la comida por lo tanto crecía fuerte y sano para evitar confusiones entre los propietarios se les marcaba con la carima o hierro candente por decir si tal familia eran los Chávez entonces ¿qué hacían? como les digo carecían de derechos no eran tratados como personas sino eran tratados mayormente como como esclavos ¿no es cierto? se les colocaba una marca en el brazo en cualquier parte del cuerpo con un hierro caliente ¿qué? imagínense a pesar de que se les consideraba como objetos de mercancía cuáles podían ser vendidos alquilados e hipotecados recibiendo un mejor trato que los mismos indígenas en muchas veces porque a ellos les costaba su dinero porque los esclavos al ser mercancía valían mucho dinero un español podía ser rico si tenía como propiedad a muchos esclavos los esclavos fueron empleados en tareas agropecuarias en haciendas y en el servicio doméstico en las ciudades el gran porcentaje se concentró en la costa aunque hubo revueltas de esclavos en general estos fueron a sus amos españoles y criollos pero tuvieron enfrentamientos constantes con los indígenas esta cercanía a los dueños les permitía lograr su libertad en algunos casos el amo al morir lo liberaba de su testamento o había la posibilidad de que ellos mismos pudieran comprar su libertad cuando un esclavo lograba su libertad se le llamaba liberto según su estancia en América se hicieron algunas distinciones ok por decir se le llamaba bozal al esclavo que recién llegaba del áfrica ok se le llamaba ladino al que ya tenía más de un año en América pero ya hablaba español hubo esclavos que decidían no ir a haciendas a estos se les conocía como un hombre de cimarrones y donde habitaron los cimarrones se les llamaba palenques ok entonces vamos a ver para acordarnos las castas las castas fue el resultado de las mezclas de estos tres grandes grupos raciales los blancos los indígenas y los negros ¿no es cierto? sobre todo en la población negra que van a llegar como esclavos desde el África atraídos por holandeses franceses y sobre todo los portugueses a tierras americanas donde van a ser vendidos ok muy bien acá ustedes van a contestar ¿quiénes eran los mestizos? a ver ¿quiénes eran los mestizos? era el hijo de un español y un indígena indígena muy bien indígena ¿qué es una casta? es una mezcla de todos claro es el resultado de la unión de estas razas es el resultado de la unión de las tres razas de las tres razas muy bien muy bien ¿y cuáles fueron las actividades a las que se dedicaban los esclavos? muy bien eso lo encuentran acá arriba no hay ningún no hay ningún problema está en la lectura ¿cómo era considerado un esclavo? ¿con derechos o sin derechos? sin derechos claro los marcaban los vendían los compraban etcétera luego van a tener esta pequeña lectura muy fácil aquí van a colocar la mezcla racial para que salga un mestizo ¿qué razas se mezclaron? a ver indígenas y españoles claro indígenas ajá para que salga mulato también se fijan ahí arriba para que salga zambo también a ver vamos a ver el toque mulato si me dice mulato vengo nuevamente hasta acá mi lectura y me dice mulato español y negro si me dice zambo negro e indígena fácil ¿verdad? ¿había nombres raros? ¿sólo esos eran los únicos? no también había por ejemplo el nombre que más me causa gracia es una mezcla ya entre las castas que se llama salta para atrás el no te entiendo el sucutumbe hay distintos nombres que se le da a la mezcla de las castas ¿ok? ahora estamos viendo las mezclas de las razas que van a dar las castas pero cuando se mezclaban entre castas ya daban nombres muy muy extraños como el salta para atrás el sucutumbe el no te entiendo nombres muy chistosos ¿ok? y luego vamos a completar acá este pequeño esquema ¿quién era el cimarrón? ¿se acuerdan? el esclavo que escapaba ¿no es cierto? el esclavo que huía que era el palenque donde vivían los cimarrones que era el adino que era el bozal el adino era el esclavo que ya llevaba un año en América y sabía hablar español ¿quién era el bozal? el esclavo que llegaba recién a América ¿y quién era el liberto? el que compraba su libertad o según su sueño le otorgaba la libertad ¿no es cierto? el esclavo que ya era libre y luego vamos a completar los espacios dice llegó a ser la población mayoritaria ¿quiénes? los mestizos trabajaban como servicio doméstico ¿quiénes? los esclavos es el resultado de la mezcla de las razas ¿qué es el resultado de la mezcla de las razas? castas castas muy bien Bel ¿quiénes eran traídos de África? los esclavos negros muy bien muy bien chicos ahora sí con ello ya saben cualquier duda estoy hasta las 3 de la tarde todo se encuentra en la lectura así que está recontra fácil como para que lo terminen hasta hoy nada más ¿ok? hoy sí ya la mayoría de las preguntitas creo que ya se han podido solucionar así que con esto nos estamos viendo chicos vamos a ver por finalizado les deseo que tengan un buen examen repasen por favor solo van a ser de 4 o 5 preguntas así que nos estamos viendo chicos nos vemos chau 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 dígame Vicky dígame chau 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 ¿alguien me estaba preguntando algo? no ¿verdad? ¿sí? ¿no? ya nos vemos nos vemos nos vemos